Me gusta el agua clarita y el choco mil bien espeso En estos tiempos señores no hay más amigo que un peso Si no les gusta me vale de lo que se le unta al queso Yo soy muy claro señores y a cualquiera se los digo Conmigo jalan parejo el que quiera ser mi amigo Si no les gusta ni Pedro pues no se junten conmigo Me vale ver gatos negros que crucen por mi camino Yo no creo en la mala suerte son puros cuentos de chino Si no te pones las pilas no cambiará tu destino Muchos critican mi vida porque soy muy parrandero Dicen que a gritos de puerco orejas de carnicero A mi nadie me da gratis gasto mi propio dinero Y arriba mi compa casarín y el tejido sentinela Es el número uno del estado de Jalisco compa A muchos les hace daño hasta los que no se tragan En todo están los mamertos parece que hasta les pagan Nomás me cagan el palo verán que no se la acaba Muchos me tienen envidia, algunos me tienen celos Eso no me quita el sueño, tampoco sufro de duelos El que se meta conmigo le juro que vuelan pelos Muchos critican mi vida porque soy muy parrandero Muchos critican mi vida porque soy muy parrandero Muchos critican mi vida porque soy muy parrandero No me TE before, tu sabes. La justina que se meta conmigo le juro que hizo Conmigo le juro que tenía, cada copia en donde deHugidas Y nos hizo elạo en todos los que están perdiendo Y el car Thoughts Sandoher, en ese jalo Está de Jalisco compa A muchos les hace daño, hasta a los que no se tragan En todo están los mamertos, parece que hasta les pagan Nomás me cagan el palo, verán que no se la acaba Muchos me tienen envidia, algunos me tienen celos Eso no me quita el sueño, tampoco sufro de duelos El que se meta conmigo, le juro que vuelan pelos Muchos critican mi vida, porque soy muy parrandero Dicen que a gritos de puerco, orejas de carnicero A mi nadie me da gratis, gasto mi propio dinero A mi nadie me da gratis, gasto mi propio dinero